¿Puedes sacar un permiso o algo? No, casi, casi nomás, cara de perro. ¿Y más o menos cuánto sale un bicho de esto? ¿Y un bicho de esto? ¿Por qué esto te vas a laborar a todos lados? Sí, te llevas a todos lados. De Avellaneda, tranquilamente. Te manchás atrás y todo, pero ¿cuánto, más o menos, cuánto sale? ¿Tiene un trago, me trago? No, gracias. Eh, esto debe salir... ¿Más o menos? Cinco lucas. Cinco lucas. Se paga, son... Cinco o seis lucas. En un recital nomás. En un recital, ¿verdad? Fuimos a la renga.